Bueno pues hoy quiero saludar a la banda que bueno pues ya nos acompaña, la gente que va llegando por ahí se lo damos al Zebra, a mi compachito Discos El Cuyo, a mi carnalito Oscar Camus, toda la perra banda bendita, hoy nos acompaña mi gente de Pachuca Hidalgo, llegó el famosísimo Mamangüepas y la Lady Blue con la Urban con 50 personas, mi gente bonita de Pachuca Hidalgo que viene a apoyar Texas y Latino, la More de Pachuca nos acompaña ya enfrente mi compachi son Puerto Rico y toda la banda que se me olvide por ahí mandarles el saludo, recuérdeme porque luego se me olvida para Lady Blue y su Boom Baby, gracias por el apoyo Texas y Latino Vamos a empezar con el ritmo, el sabor, si señor, porque nosotros siempre lo decimos, hay que darle sabor al sabor mi niño, chole con lo mismo, dale Vamos a empezar con una guanapela extasera para mi banda que hoy nos acompaña, por ahí saludamos a mi amigo Marco Antonio que está bailando para mi amigo Peter, la gente de aquí de Zempuala, gracias por el apoyo a los sonidos, ya está grabando video filmaciones el nani, el papá de los pollitos, llegó Lady Blue Una guanapela extasera Así se baila, así se goza Hoy estamos con la bohemia Gracias, hoy para mi amigo el charro Y su amiga, mi señor Toda mi gente de casas coloradas Ya llegó mi canal Siempre adicto a Ferrado, Alexa, sin latino Gracias Hola amiguita Mi amiga Sancera Hoy nos acompaña directamente desde el Estado de México Hoy apoyando a Alexa, sin latino Una guanapera extasiada Dale mi niño Dale Un, dos, tres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo mi niño? ¿Cómo? ¿Cómo? Y son seu cuyo Mi canal Amistad de chingones ¿Sí señor? Toda la perra banda bendita ¿Cómo dice? Así ¿Cómo baila el amore, el amore, el amore? Pachuca Videofilmación es el Dandy Chulo mi pelón El que no graba con morbo, eh Sí señor ¿Cómo dice? Una guarapera extasera Para mi canal El famosísimo Místico Pásate, pásate hermano ¿Cómo dice? Ya llegó mi gente de Palma Gorda Sí señor Guarapera Guarapera, guarapera Suéltala 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 Un, dos, tres Ahora Lady Blue y el mamán huevas Y sus tiktoks Síganlo ¿Cómo dice? Ya llegó mi canalito El Zorro 1028 ¡Órale! Sí señor Esa voz El Zorro El Zorro 1028 Y el Zorro Fantasma Lalo Mendoza Y el Chojo ¿Cómo dice? Mi canal Arturo Toda la gente de Casas Coloradas Un, dos, tres Siempre extranjeros de corazón Y dos ocasiones Besos Para Laurita Ir a la tele Salsera Mami Siempre es salsera de corazón ¿Cómo dice? Sí señor Oye el místico Oye, así se baila en Zepola Porque esto lo hizo posible en la Bohemia Sí señor Mil gracias a la Bohemia Por la invitación a Alexis Latino Que vuelven mis canalitos de Isla Huaca Gracias por las atenciones Por este rico pitufo A ver quién se la sabe